Cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti Cuenta mientras que vas a hacer de comer A ver, que nos vas a cocinar de rico el día de hoy O sea, yo soy un amante, amante de la comida como se notará ¿Por qué lo dice usted? O sea, por lo que se notará y aquí me dice No, pero en serio, me encanta comer, me encanta la comida casera ¿Qué necesita? Hoy voy a preparar un cocada camarón con unas arañitas de verde Ah, muy bien No se hace mucho la arañita de verde Hable mientras cocina porque 11 minutos pasan rápido, yo sé lo que le digo 11 minutos es muy poco tiempo Aproveche para ir ganando tiempo con otros elementos Voy a empezar rayando esto Perfecto Esto dice como si fuese un... ¿un qué? Un verde Cuéntenle a la gente, claro, ahí está Rayamos el verde Ahí está Hacemos el proceso de manera verbal también Exactamente Para que la gente en su casa sepa cómo preparar un encocado de camarón con arañitas de verde Yo le cuento a la gente también qué necesita para preparar este encocado 150 gramos de camarón pelado y de venado Una cebolla paiteña Tres dientes de ajo Un pimiento rojo Un pimiento verde Una lata de leche de coco Achillote ile 50 gramos de sal Pimienta Plátano verde Y 100 miligramos de aceite Y te cuento algo mientras para que empecemos a contarle a la gente también De qué se trata el sueño por el cual tú cocinas el día de hoy Está Steffi en este momento con Jessica y con Edgar Su hijito de 4 meses por el cual también estamos cocinando el día de hoy Bueno Alejandro tú tienes que saber que es una nena Tiene 19 añitos y es una mujer emprendedora Madre de familia Esposa Y obviamente también su amado Él también es jovencito Tiene 21 años Y desde los 11 años empezó a trabajar en una panadería Bueno me estabas contando esta familia emprendedora Que ella ya tiene su emprendimiento Solita está haciendo sus pasteles bajo pedido Cuéntanos es importante para que la gente te pueda contactar Bueno yo, buenos días más que todo Yo estoy, yo estoy haciendo pasteles bajo pedido En Facebook nos pueden encontrar como Risas de Caramelo Yo estoy empezando ese emprendimiento por mi hijo Y también mi esposo me va a ayudar en eso Me encanta, felicidades Jessy ¿Qué dice tu esposo? ¿Cómo está? O sea él está feliz Y apoyándote Sí, a pesar de que ayer no pasé Pero aún así me sigue apoyando con todo Él sí te ve, alcanza o está trabajando No, sí, ahorita sí Dijo que me iba a ver, sí Entonces mándale un besito al esposo enamorado Me imagino debe estar ese hombre por allá Sí, sí, así ¿Por qué no? Bueno, David te mando un beso Uy no, Jessy Muy fría A ver, un besito más largo Le mandamos un saludo grande al esposo de Jessy Ya sabe que está cocinando Alejandro por usted Agustín Estamos viendo cómo elabora este camarón en Coca-Cola A ver si quiere poner de pie Es invitado cuando usted quiera Saben que tienen libertad absoluta los jueces Para ponerse de pie y opinar al respecto Sobre los platos de los participantes ¿Cómo lo ve Alejandro en la cocina? Alejandro no sabe cocinar Pero está muy solvente lo que hace Sí, o sea, un refrito tradicional Nada del otro mundo Comida de casa Comida de la costa Muy bien Y ahorita voy a empezar a hacer las avenitas Que es lo más bacán Y es como rayar el verde Coger un puñadito Darle en medio una formita ahí Y ponerle en el aceite Perfecto El aceite empieza a hacer su trabajo también Así es que está muy bien Suerte Alejandro Gracias Y me alegra mucho que esté aquí Apoyando estos sueños Que son más humanos que todo Sí, gracias Ese motor hace que va a ser el plato más rico Y sobre todo que va a hablar muy bien de usted profesionalmente No, gracias, muchas gracias Gracias, Alejandro Pregunto algo, Edgar Que no tiene que ver con lo que está haciendo Alejandro Pero tiene que ver con el sueño El sueño, usted sabe que es para lograr la panadería de David Que es el esposo de Jessica Usted, ¿cómo se maneja con el tema de una panadería? Con todo lo que tiene que ver con la pastelería? ¿Es su segmento gastronómico o no tiene nada que ver? Yo soy más de cocina de sal Pero dentro de la cocina aprendemos a hacer todos los procesos Este país tiene una gran variedad de productos para hacer variedades Y crear panes nuevos de una oferta En donde decimos que las gramíneas y pseudo-gramíneas de este país Son únicas en el planeta Así es que hay mucho por hacer allí Hay mucho para ofertar Pero sobre todo hay mucho por conceptualizar Y de esa manera va a poder hacer una nueva oferta del mercado Interesante Muy interesante Interesante Yo creo que el pan... Nadie deja de comer pan Nadie No, Nadie, es que el negocio de una panadería Va a ser siempre un éxito garantizado Solo que todo lo que lo hagan lo tiene que ser bien Me parece muy bien Gracias por sus consejos como siempre, Edgar Suerte, Alejandro Y están en este momento 6 minutos 17 segundos Estén con ustedes, se acercan porque si tienen los sitios ¿Qué es lo que cocina Alejandro? O sea, no sé Alejito, ¿ustedes cuánto empezó a cocinar? Desde siempre ¿En serio? Es que de niño me moría del hambre siempre, todo el tiempo Entonces es la fuerza ¿Usted cocina en su casa, Alejandro? Claro Yo soy un cocinero increíble Cuidado con lo que está diciendo Que va a tener que ver reflejado en el plato luego Oye, me gustan estos patagones súper diferentes Sí, y además son súper crocantes Y no es el doble proceso de freír, aplastar y volver a freír Si no nos ahorramos... Sería un proceso para abajo, para no ser dos veces lo mismo Claro Y que además quedan súper crocantes Son deliciosos Hasta ahorita nadie se me ha quejado Me quedo tranquila Te cuento, Agustín, que él nos hacía reír mucho a través de las redes, ¿verdad? En la web, estuvo en un proyecto increíble Seguramente se acuerdan que andaba por ahí enchufado Ahora tengo un nuevo proyecto que se llama Piloto Automático en un canal en internet Que seguramente si lo empiezan a ver se van a reír Cuéntale a la gente, cuéntale un momento Tenemos un programa, nuestra serie estrella se llama En Cuatro Es un humor un poquito más extremo que Enchufe TV Ok Pero a la gente le ha gustado mucho, hemos crecido un montón Recién acabamos de cumplir nuestro añito, primer añito Y nos está yendo muy bien La gente está compartiendo, nos está riendo Nos ven en Colombia, en Perú, en Argentina Muy bien, muy bien Y mira en este momento que está Stefi como muy concentrada Como siempre, durante el programa se me desconcentra con el teléfono Y está pendiente Claro, ¿qué hace Stefi? Como siempre, me imagino Pero yo como siempre, mensajeando al 3330 Oiga, no me hagas quedar mal, que luego me quitan el celular y no puedo mensajear Pero siempre hace lo mismo Stefi Estás todo el tiempo mensajeando porque se quiere ganar todos los premios que tenemos en Hoy Cocino por Ti Me lo voy a llevar yo Letra C al 3330, como ustedes saben, es la forma que tiene para comunicarse Y poder ser parte del programa ganando muchísimos premios Letra C al 3330 Hoy Cocino por Ti entrega muchos premios, ¿eh? Yo mismo en instantes, nada más Voy a entregar para Ti un premio gigante Letra C al 3330, no lo olvides Y se pone de pie Felipe Veo que está en este momento con cara de preocupado Felipe, ¿qué le pasa? Me salió el aceite, salía mucho humo ¿Sí? Ah, sí, no, ya paré Ya paro, ya paro, ya paro, ya está Eso, muy bien Huele muy bien, ¿eh? Me preocupa un poco la... ¿Qué le preocupa? ¿Dónde el coco? Ojalá esté listo ¿Cuánto tiempo me falta? ¿5? Necesita alguna... Pero tiene tiempo Tiene 3 minutos 40 segundos Ya, ahí estoy Ahí estoy Entonces empiezo a emplatar para tener todo listo Perfecto Suerte, ¿eh? Y ya, gracias, ojalá Y además tengo que ganar Así que toda la gente que ya está conectada, que nos está viendo Use el hashtag Jessica, correcto Para que apoye a mi soñadora Y como siempre lo decimos Si ustedes quieren ser parte del programa Pueden contarnos su historia Contarnos su sueño En nuestro mail de contacto Que es hoycocinoporties Arroba gmail.com Como siempre les digo Ustedes en 11 minutos Pueden lograr cumplir un sueño Pueden hacerlo aquí en la cocina Deben contarnos su historia Nada más Nosotros luego nos comunicaremos con ustedes Para poder hacer ese contacto Y poder hacerlos parte del programa Y del sueño de alguien Es importantísimo Que pueda colaborar con alguien Y pueda cumplir un sueño De la manera que sea Nadie es profesional en la cocina De los participantes que vienen aquí a ser parte O sea que usted también lo puede hacer Ese plato Que quizás su marido le dice Que queda riquísimo O que sus hijos le dicen Que rico mamá lo que cocinaste Bueno, ese plato aquí Puede cumplir un sueño Vamos, eh Pilas Para ser parte de Hoy Cocino por Ti Y por supuesto Como siempre lo decimos También pueden en ese mail de contacto Comunicarse con nosotros Para colaborar con los sueños Que también van quedando en el camino Como ustedes saben No todos los sueños Llegan a la gran final Pero sí Todos los sueños Pueden ser cumplidos Gracias a ustedes Ya recordamos que muchos sueños Se van cumpliendo Muchísimos sueños Gracias a la gente Y gracias a la solidaridad Estefi la veo con ganas De venir a probar algo Yo soy fan número uno de Alejandro Soy fan de Malejito Entonces me ha sorprendido Estos dotes de cocinero Pero a ti te conquisto, ¿no? A ver Estoy en buen camino de conquista Sí ¿Usted cocina como medio conquista también? Pero de ley Este fue el plato que cocinó usted Para conquistarla A mí un encocado de concha Con arroz marinero Ahí fue A ver Le pongo un poquito en la boquita a Estefi Y además A ver, a ver Pero que no me vaya a quemar Solo marisco de Estefi, ¿no? Está bien Oiga 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 Y obviamente queda muy poco tiempo Yo le aconsejo empezar a emplatar Porque el tiempo pasa rápido Y un minuto o veinte segundos es nada Prácticamente Este camarón Está tomando buen aspecto Este encocado Se ve increíble Sí, la verdad que sí Se ve increíble, en serio, ¿eh? Muy bueno Pero si has probado, Gusti Claro que sí Claro que sí Me encanta la comida Esto podría ser tranquilamente un plato de Esmeralda, ¿no? Claro Viernes de allá O sea, el proceso es original Es rayar el coco Tener el coco Pero aquí me he saltado un pasito Voy a poner un poquito de sal Menos de un minuto Cincuenta segundos en este momento Cincuenta Recta final ¿Será que termina? ¿Será que logra conquistar a los jueces? Quedan cuarenta segundos en este momento No le aconsejo limpiar un poquito Porque los jueces tienen muy en cuenta También la limpieza Restan treinta segundos Muy poco tiempo Ale Aprovecha este momento para terminar el plato de la mejor manera Eso Muchos jueces dicen que tienen que estar los deditos marcados Que no tiene que estar el plato sucio Restan solamente veinte segundos O sea, es Muy poco tiempo Listo Listo ¿Listo? Levanten las manos Levanten las manos ¡Eeeeh! ¡Gracias! Y con lo que trate en la mesa Ale Cuando usted quiera Porque es el momento Donde los jueces van a decidir Aquí está Venga Ale, por favor Edgar, por favor Creo que le pate una cucharita ahí Para que ustedes ven No, no, no Ah, usted tranquilo Venga, venga Venga, venga Venga